Bueno, yo soy Alejandra Stipanovic, soy licenciada kinesióloga fisiatra y formo parte del equipo interdisciplinario de Apacitos Equinoterapia. Esto es por lo que soy convocada por las mamis especiales para charlar y comentarles un poquito acerca de esta terapia complementaria que es la equinoterapia de la que muchas veces hemos escuchado hablar o hemos incluso hablado nosotros sin en realidad saber de qué es lo que se trata. Así que bueno, este es uno de los tratamientos complementarios que estamos realizando hoy en Salto y también en la zona para los nenes con problemas del autismo, con trastorno autista. ¿Desde qué edad puede comenzar a realizarlo? Nosotras estábamos trabajando con nenes desde los tres años, pero bueno, hemos hecho unas jornadas de actualización en donde los nenes pueden comenzar a trabajar desde cualquier edad. Así que bueno, estamos tomando niños desde cinco o seis meses en adelante. Así que tenemos en este momento, o sea, nuestros pacientes solamente son niños y adolescentes hasta los 13 años, 12, 13 años. No nos estamos dedicando a niños más, a personas más grandes o adultos, solamente a niños. ¿Y cuáles son los beneficios que le vinda este caballo? Bueno, los beneficios de la equinoterapia debemos tener en cuenta que se elige el caballo como elemento, como instrumento terapéutico por tres particularidades que tiene el caballo. Y una es que siempre está a la espera de su jinete. Está esperando a este niño que es el que lo va a conducir a realizar un trabajo. Los niños dejan de ser cuidados para pasar a ser cuidadores, que eso es fundamental para la autoestima de estos pequeños. Otro de los beneficios es la actitud que va a tener el caballo con los niños. Muchas veces los niños tienen actitudes agresivas por su misma afección, el caballo no responde de la misma manera. Lo que hace quizás es apartarse o evitar que el niño se acerque, pero nunca va a ser agresivo. En general, estos son más que nada, digamos, las particularidades por las cuales nosotros elegimos trabajar con caballo. ¿Qué resultados has detectado ya con la práctica de la equinoterapia? Bueno, los cambios han sido muy notorios. Hemos logrado establecer el vínculo de niños que quizás no han tenido un contacto directo con un animal, que no se trata de un perro, por el gran tamaño que tiene. Esto favorece tanto la sociabilidad de los niños, favorece por las particularidades que tiene el caballo de la transmisión del calor corporal, por la transmisión de impulsos rítmicos, por la transmisión de un patrón tridimensional de locomoción que es similar a la del ser humano, va a favorecer todo lo que es neuromuscular. Que nuestros niños, pacientitos, tienen mucho, o sea, una afección muy severa a este nivel. Además, como dije antes, de lo social, de lo psíquico, de lo emocional.